Bueno, esta es otra cosa que, junto con el ordenador que os he enseñado antes, le he comprado a mi mujer. Es un... es un proyector. Viene muy muy bien protegido, pero la gracia es que cuando lo ves en la caja, dices, es pequeño, pero es que cuando lo sacas es la mitad, literalmente. Es enano. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Y encima está súper bien fabricado, no tiene rebabas, los acabados son buenos, los detallitos, las patitas de goma, se nota que han tenido detalle fabricándolo bien, o simplemente han hecho el agujero y ya está, ya han puesto una estándar, os han puesto la que toca, lleva tornillo para trípode, bueno, o para colocarlo a techo. Lleva su micrófono, toma de auriculares, USB, HDMI, la entrada de alimentación y luego una salida de 5 voltios 2 amperios. Por si quisiéramos conectar, pues por ejemplo, este seguro que se va a poner para eso, entonces para tenerlo en la mesita, y conectarle un Fire Stick de Amazon. Está muy bien, la regulación pues es mecánica. Hecho de menos que no tenga una tapa, la verdad es que eso sí que es un detalle que se echa de menos, una tapita. Y bueno, todo lo que es el display, aquí tiene un pequeño LED, vale, e incluso tiene, se han permitido el hecho de ponerle un teclado, vale, para lo que son los comandos en teclado mecánico, en esta zona de aquí, que podrían, que otros lo que hacen es directamente lo subrogan todo al mando. Cosa que el mando, sin ser nada del otro mundo, ya digo que han tenido el gusto de darle la ergonomía necesaria para, utilizando pilas normales, no tener que recorrer a las de botón. ¿Vale? Pudiendo haberlo hecho perfectamente delgado, pero, pues, tiene, tiene su toquecito. La verdad es que está muy bien. Muy ergonómico, con las teclas básicas, necesarias, todo muy bien. Aquí quizás, esto esté peor fabricado, sí que se nota una pequeña rebaba ahí. La recorte, puede que corte un poquito. Vale, yo es que soy muy tiquismiqui con esas cosas. Al final, si ves cómo están las cosas fabricadas, te dicen un poco luego cómo van a ser también por dentro. Si es quien invierte fuera, vale casi más lo de fuera que lo de dentro. Y poco más. Viene con el cargador, que también es pequeño, con un cable bastante grande. Viene con un cable HDMI. La gracia es que utiliza directamente HDMI de formato grande, o sea, el normal. Y luego viene con un extensor. Vale, bueno, con un adaptador de mancho a hembra, que al final es, pues, eso. O para extender el cabre, o para conectar alguna, algún otro dispositivo. No tiene mucho más. La resolución. La resolución está bastante bien. Es cierto, hasta cierto punto, lo de las ciento y pico pulgadas. ¿Veis? Mira, aquí. Sí que se nota que hay aquí un pequeño fallo de ajuste, pero es que esto también, como lo han fabricado, es bastante atrevido. La verdad es que estos chinos atreven a todo. La resolución es bastante buena, pero le falta, lógicamente, algo tenía que fallar. Y es que le falta, le falta nit, le falta luminosidad, potencia lumínica. Esto, a plena luz del día, no se ve. No se ve nada. Es decir, saca una muy buena resolución, ¿vale? Pues, unas 65 pulgadas, incluso unas 70 pulgadas. Y se ve bien. Se ve bastante, bastante bien. Pero, no llega a... La potencia lumínica no tiene. ¿Vale? Al final, pese a ser LED y todo lo que queráis, llega lo que llega y vale lo que vale y es lo que es. Pero, para la mesita, está muy bien. También he hecho de menos un tornillito aquí o alguna pianica, alguna pestaña que permita elevarlo. Lo que ya sabéis que esto siempre, pues, hay que elevarlo un poquito. Pero, bueno. Muy bien, la verdad. Creo que le hará gracia. Como regalito, está bien. Y para un crío, perfecto para la habitación.